Agua del Río, señores muy buenos días para todos, bienvenidos, buen lunes, ha llegado el frío, hoy se siente. Me decían algunos que la sensación térmica en la zona sur de la ciudad estaba por debajo de los 3 grados, así que hay que salir abrigaditos. Buen lunes, buen comienzo de semana, espero que lo hayan pasado lindo, que hayan disfrutado este fin de semana, todos hemos utilizado el fin de semana para descansar, aquí en el equipo algunos han viajado, otros se han quedado en cama, en fin. Bueno, estamos listos para acompañarlos a ustedes, vestidos como siempre por Agustino, mirá, saquito de, esto es cordero infinito, cordero infinito, camisa, sí, es un mostaza, que es muy lindo, verá que lindo que queda, con una camisita, con una especie de florcita, un celeste raro, un azul raro tiene la camisa, con la nueva onda de los bolsillos, mirá, nueva onda de bolsillos, así, onda, onda, ahí está. Bueno, y la florcita que está bárbara, esto es todo de la nueva línea de Agustino, que hoy, a propósito, hoy inaugura uno de sus locales allí, en el shopping, claro, en el shopping de la Duarte Quiroz, hoy abre uno de sus locales espectaculares, y después, este, y fíjate, el cintito, el jean, y me saqué los, saqué los crocos, esto los saco para ocasiones muy especiales, y esto, claro, como combinaba bien con el saco, digo, bueno, saquemos los crocos espectacular acordonados, que son barbos, estos caminan solos. Divino. Bueno, señores, buenos días, bienvenidos, el gusto de saludarlos, aquí estamos. Evelyn, ¿viniste o no? Vine presente, hola, ¿cómo te va? Me miré para allá y no estabas. No, buen día, me quedé pensando en qué es un color azul raro. Y este, para mí es un... Un azul lavanda. Es azul lavanda. Azul lavanda, sí, sí, sí. Y las florcitas son un celestito claro, así. Sí, sí, pero me gusta el look, me gusta el look, está ideal para hoy, para la 23. Hoy que se frecita. Pero la 23 vamos a tener. Ah, además, vamos a tener amplitud térmica. Sí, hermosa, va a estar las jornadas, sí, sí, sí.